Siempre va volviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú te coquetear Cierra tu loquito para impresionar Tiempo en la cara te deja caer Mira que manera de querer hallar Un amor que serio te llega a querer Un pasito aquí y un pasito allá Siempre va volviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú te coquetear Un pasito aquí y un pasito allá Siempre va volviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú te coquetear Tu caminar es muy provocativo Y no para nunca tú te coquetear Cierra tu loquito para impresionar Un pasito aquí y otro más allá Siempre va volviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú te coquetear Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú te coquetear Rico Ahí está la ota Eso Rico Y no para nunca tú te coquetear 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 Ven a bailar conmigo nena Mambo la mano Mambo la mano para gozar ¡Uy! Y el puro poder ¡Avanzando! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Oye, mi cumbia! ¡Garazo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Que soy de la tiro Y el hijo ¡Que soy de la chiste! ¡Y el hijo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Que soy de la chile, mire, mire ¡Vamos y loteas! ¡Hoy! ¡Sigue la cumbia, sigue la cumbia! Ahí están los poderos cumbias para ustedes, claro que sí Al estilo de puro poder de la chile ¿Quiere? ¡Vamos como música! En la parejita por ahí en la pista, gozando El puro sabor, ¡vamos con esto! ¡Toma, toma, 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 Yo tengo novio, yo tengo novia Yo tengo novia que me lleva a la bahía Que me dice mira, mira, que calor Que calor, que calor te apito Como soy y en qué ritmo te oh Tomate, tomate, tomate Tomate, tomate Tomate, tomate Tomate, tomate Y ahí Ese meneíto Este meneíto Ese meneíto Vaya Todito Yo tengo novia Yo tengo novia Que me llevo a la bahía Que me dice que calor Que calor yo tengo Que guapo soy y que ritmo tengo Tomate, tomate, toma Ese meneíto Ese meneíto Ese meneíto Ese meneíto Ese meneíto Y en los zimbales Carmelo Carmelo Y en los cueros Un par de puntos En los cueros no hay tal hombre del tiempo ahora Es el hombre de la riquitosa Invitado especial esta noche Es que va a beber muchacho Contratado Se va Juan Pena Yo tengo novia Yo tengo novia Yo tengo novia que me lleva a la mejilla Que me dice mira, mira que me dice que calor Que calor, que calor yo tengo Que guapo soy y que mismo tengo Tómate, 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 tómate Bueno, aumentamos por ahí las revoluciones Eso se baila más picadito Zapateadito como dice por ahí Seguimos gozando Y a seguir disfrutando Con la buena música esta noche Saluditos a toda la gente que nos ve por ahí En las distintas plataformas digitales En las redes sociales Vamos a ir con esto y a seguir gozando Claro, complaciado con una canción 100% original del grupo El Poder de la Sierra Se llama un par de chelas Solo que hoy sería un par de octavitos Un par de cafecitos Un par de octavos Un par de octavos de cerveza Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas A veces hay que chupar Obligamente A veces hay que chupar Obligamente Para ponerse a bailar Y olvidar las penas Para ponerse a gozar Y olvidar las penas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Para sentirse mejor Un par de chelas Para olvidar ese dolor Un par de chelas Si no no, a veces corto Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Para decir a la pista Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Si la chava te aceptó Un par de chelas Tu madre regañó Un par de chelas Si la yaquita dejó Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas para que siga la pista Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Chocala hasta que aparezca Y a chaves más de chelas Pero con el puro por la sierra Avanzando Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Pasito para adelante Pasito para atrás Monido la cintura Con ritmo sin lugar Monido esa brosura Con esa cadera Yo vengo para adelante Yo vengo para atrás Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Para que siga la pista Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Para ir a los amigos De la riquitosa Saludos Compañeros Un gustazo enorme Compartir con ustedes Esta noche Bastante caluroso Bueno Oigan Y si nos dejan al conguero Muy feo Vaya De la banda Lo dice mi compa Hay un placer Compartir con ustedes Tremendos músicos Que llegan Que buena banda Góvenes Ok Vamos con esto Y producciones Música ¡Abre caballitos! ¡Fuía! Yo tengo una secretaria muy exigente Yo tengo una secretaria sensacional Y siempre llega al trabajo a las nueve y veinte Acabo el señor que me entra en el rato rodar Empieza la cotonía, trae en la oficina No alcanzo la media hora por el camino Por eso que ese trabajo ya les fascina Y por eso no es la teleco no hay antes Si le contaron un chaval, lo que estaba chulo y me tiene coche Nos fuimos al cine No alcanzo la media hora por el camino Por eso que ese trabajo ya les fascina Y por eso no es la teleco no hay antes Si la monía, por eso no es la teleco no hay antes Ay, si le contas Me escuchaba lo que está chulo y tiene coche Vamos al cine, llevo las emociones Pero que te cuento cuando salí no lo voy a estar Caray, no se lo han pensado, ni que se va de magia Porque es lo que está pensando, les juro que sí traía Caray, no se lo han pensado, ni que se va de magia Porque es lo que está pensando, les juro que sí traía Y si lo traía, compadre El motociclista de la mañana, oiga Seguimos por ahí, muy contentos esta noche Compartir con ustedes Bueno que sí Seguimos con el ritmo Oiga compa, mi manilla sí traía aquello que les conté ¿Será? No, los traía del director de la riquitosa Vaya Qué bonito por ahí, seguimos Y vamos a la moleta 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 La gente salió bien, no miran hoy en Macao Toditos asustados, comenzaron Y vamos a la moleta 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 La gente salió bien, no miran hoy en Macao Y vamos a la moleta Y vamos a la moleta La gente salió bien, no miran hoy en Macao Y vamos a la moleta Que no, 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 no. Gracias. 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 Bien, tu nombre es Gonzalo, y por eso he derramado toda esa mi devoción Desde mi cama, la tierra de la panzana, donde hay mujeres hermosas que adornan ese vergen Y arriba las paredes, no me encanta, eso ¡Gonzalo! Se ve bien, tu nombre es Gonzalo, y por eso he derramado Toda esa mi devoción Desde mi cama, la tierra de la panzana, donde hay mujeres hermosas que adornan ese vergen ¡Ajá! Para toditos, para toditos, recuerden que todos están invitados a que pasen a la pista a bailar Así como la hacen ya, mis grandes amigos ahí Cuarenta copas se vino, ya me tomaron por ti Pero en la cuarenta y uno, con esa seré feliz Por tu culpa soy borrachón, y no me puedo arreglar Llorando granos a malos, la vida ya no es igual Y cuarenta copas se vino, ya me tomaron por ti Pero en la cuarenta y uno, con esa seré feliz Por tu culpa soy borrachón, y no me puedo arreglar Llorando granos a malos, la vida ya no es igual Buen día de tristezas, cuarenta de sostenibles Cuarenta noches me cobras, por eso no soy feliz Y aquí estoy acuarentado, me vale una copa más Y andando con mis amigos, me siento reatorada Me ocupaste vino, y ahora sí te olvidaré Pero en cada copa siento, deseo devolverte a mí ¡Eso, eso! Me gusta, me gusta verlo bailando Así se hace, que bailar, que bailar, lo que no está bailando, ¿qué pasó? ¡A bailar, a bailar! ¡Saludando a los paisanos de la Unión Americana! ¡Gracias paisanos! ¡Rapallamos la música, muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Y que no da nada por nada De distancia nos encontrarás Aquí allá donde quieras existen Hecho a mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero de ti llorar Porque tus penas son las mías también Y no se comportaría nada más Si te vuelves a enamorar El peinco que es la última vez Para evitar la equivocación Corazón que se ve que sé Bueno, continuando con más música En esta hora de la noche Vaya Arriba en toda la pared que estamos bailando Eso, ahí arriba las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres Que adoran esa fiesta esa noche Que bien, y los que no lo están haciendo Ahí los invito para que más de la tinta bailar Con la música de la riquitosa De solo la ¡Sacala, sacala, 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 sacala la botella que me quiero aborrachar! ¡Sacala, sacala, 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 sacala la botella que me quiero aborrachar! ¡Sacala, sacala, 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 sacala la botella que me quiero aborrachar! ¡Sacala, sacala, sacala, sacala la botella que me quiero aborrachar! ¡Sacala, sacala, sacala, sacala la botella que me quiero aborrachar! ¡Sacala, sacala, 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 sacala la botella que me quiero aborrachar! ¡Un, dos, tres! ¡Sacala, sacala, sacala, sacala la botella que me quiero aborrachar! ¡Sacala, sacala, sacala, sacala la botella que me quiero aborrachar! ¡Un, dos, tres! ¡Sacala, sacala, sacala la botella que me quiero aborrachar! Saca la, saca la botella que me quedo aborrachada Saca la, saca la, saca la botella que me quedo aborrachada Un, dos, tres Saca la, saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Saca la, saca la botella que me quedo aborra Amigos, tome males Por otro que cae en el pan Se lo van a recuperar en mi mente Y solo para todos que cantan el chileanco Que lo cante mi hijo Gailito en casita Quisiera morirme de una buena peda Porque sabía más que me trajo problemas Anda, ven en el vaso y a mí no tocarás La gana de verte no se va con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepienta y me gana el coraje Fue la decepción, más tarde que he tenido Yo te tramo, hiciste lo peor que he vivido Dime que al dinero no sabes de pena A los cuantos traigo, me olvido de ella Ella me cambió por unas poquedas No hay que devolver, mejor es que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Y con sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo Para su chiste, mejor es que no hay que devolver Cuantos traigo, mejor es que no hay que devolver Yo no quiero saber de su vida De su chiste, mejor es que no hay que devolver Y con sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo Al milagroso Al milagroso Grito de los que pulas Te sigo queriendo Al maestro Miren Miren Junes, Junes Con la riquidosa De Riquidosa Miren Me quedé sin gasolina A las tres de la mañana Me quedé sin gasolina A las tres de la mañana Mamá Y me convirti que quedado Y me despidiste quedarte Y me despidiste quedarte ¿Hizo que estuvo la carretera? Me acompañaron toda la noche Las hijuenas verduras y el sombrerón Me acompañaron toda la noche Las hijuenas verduras y el sombrerón Nacimos en la valla soltero ¡Yo soy mi mambo! 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 Están bailando Eso Arriba las chicas Arriba las chicas Las chicas que adoran Están listas Y esta noche Que bien Saluditos a Vitorina Y a los amigos Quienes están con sus ventas Les deseamos buenas ganancias Nosotros por acá Contentísimos Están necesitando Música variada ¿Quiénes? Esto que dice así Con sabor a Echos Hola Buenas chicas Buenas muchachas Buenas chicas Lo que nos dicen A mis amigos Que se sufre y sigue 's ¡Suscríbete! Yo en la ventana, soy feliz Yo en toda guate, soy feliz Yo en Solola, soy feliz Yo con mi tequila, soy feliz Yo con mi cerveza, soy feliz Yo con mi whisky, soy feliz Con la riquitosa, soy feliz ¡Suscríbete! Yo con mi familia, soy feliz Yo con mi amigo, me puse un buen círculo Yo con mi amigo, me puse un buen círculo Me marcaré con mi compañía, que yo me explico Yo voy a la Tabata Soy feliz Yo con Mari Mari Soy feliz Yo con Guanacuara Soy feliz Yo con Milupita Soy feliz Yo allá en la playa Soy feliz No hay solo la Soy feliz Yo en toda huete Soy feliz Yo con mis compadres Soy feliz Yo con mis novias Soy feliz Yo con mis mujeres Soy feliz Yo con mi tequila Soy feliz Yo con mi cerveza Soy feliz Yo con mi mosquito Soy feliz Yo en cabrica Soy feliz Con la riquitosa Soy feliz Los imparables Yo con mi La hierba se movía Se movía Se movía La hierba se movía Se movía Se movía Yo con mi mosquito Yo con mi mosquito Y se movía Con mi tinela Y se movía Loco para la lombita, mi canta marina Nos tiramos al verano, la hierba se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Mi vida muy negra y mi vida más arriba Mi vida y el cielo con usted, lo que por ella siento Mi canta marina, nos tiramos al verano La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Cosas que no se olvida, que no se olvida en nuestra vida Cosas que no se olvida, que no se olvida en nuestra vida Cosas que no se olvida en nuestra vida La hierba se movía, se movía, se movía 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 a toda la gente, a quienes nos visitan también la invitación para que pasen a la pista, ¿verdad? y disfrutar, sigamos teniendo más música hoy soy yo para complacer y soy yo otra vez y ahora canta conmigo eso te dice na 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 todos juntos na 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 y la grande na 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 y solo la na 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 vida 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 pues todos damos fuerza damos lo mejor cada vez en cada hora pensando en lo demás todos tienen el poder consigue lo mejor cuando todos damos todos explica la canción y todo el mundo canta eso es vida la vida la vida la vida la vida la vida la vida en cada uno la vida en cada uno un fuego y lo quemann es vida ¡Viva! ¡Na-na-na-na-na! ¡Ajá! ¡Na-na-na-na-na! ¡Ven cantar conmigo! ¡Na-na-na-na-na! ¡Na-na-na-na-na! ¡La gran! ¡Apensamos! ¡Oh, sigue la vida! ¡Na-na-na-na! ¡Viva la vida! ¡Na-na-na-na-na! ¡Oh, goza la vida! ¡Na-na-na-na! ¡Vive la vida, brother! ¡Na-na-na-na-na! ¡Na-na-na-na-na! Uno tienes que te pide Y siempre pide más Cada instante del futuro Es recuerdo del pasado Porque dimos energía Todos dimos lo mejor Todos sentimos poder Cantando esta canción ¡Oh, sigue la vida! ¡Na-na-na-na-na! ¡Vive la vida! ¡Na-na-na-na! ¡Viva la vida! ¡Na-na-na-na-na! ¡Vive la vida, brother! ¡Na-na-na-na-na! Con la mano, con la mano arriba, con la mano 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 Con el imparable Alex Este es el gol Con los imparables Con los imparables Se vale bailar, primo Que la cancha ahí Seña de mí Cuando yo me vaya Muy lejos de ti Y de mi cariño Yo no valorase Como la parada y el tritón No lo matase Te di lo mejor Lo que yo quería Y mi corazón se apagó Porque yo me crecía ¡Un, dos, tres, uno! Ya más tarde un trago Ya te enviaron raya Siento mi espada Y me siento raro Lo que yo quería Lo que yo quería Cuando yo me vaya Muy lejos de mí, de mi cariño, no lo valoraste Con la palabra que si tú no lo mataste Y lo mejor, lo que yo tenía, y mi corazón se agarró, antes fallecía Un, dos, tres, cuatro Para matarme un trago, me ha trillado un rap Haciendo mi espada, ay me siento raro Para matarme un trago, me ha trillado un mal Haciendo mi espada, seguimos imparables Fincada, 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 Fincada Eso es todo, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Aplausos a mi gente linda, a todos los que se encuentran en la pista de bailes Es algo para tener ahí, para todos los amigos que nos están visualizando A través de diferentes producciones A todos los paisanos que se encuentran radicados ahí a la Unión Americana también en el Salón Fasional, a todos los que nos están siguiendo a través de diferentes páginas, a través de diferentes producciones. El saludo y el abrazo ahí, gracias a la gente hermosa Cerro de Oro Cabricán también por la confianza, por el aprecio hacia la música y seguimos entregando siempre lo mejor para que ustedes sigan gozando y disfrutando ahí. A la asociación también el agradecimiento oficial ahí para mi compadre Maynor Pérez, que se encuentra gozando y disfrutando la pista de la música. Por los ríos de Babilonia, navegando voy, buscando el sol y el amor que ha iniciado, por los ríos de Babilonia, recuerdo yo. En Israel, cuando salíamos al mar, tú te viste. Pero yo nunca voy a dejar de amarte con la canción Por los ríos, tú te ha sido y te extraño Pero yo nunca voy a dejar de amarte con la canción Por los ríos, tú te ha sido y te extraño Por los ríos, yo nunca voy a dejar de amarte con la canción En Israel Yo nunca voy a dejar de amarte con la canción Por los ríos, yo nunca voy a dejar de amarte con la canción Por los ríos, yo nunca voy a dejar de amarte con la canción Por los ríos de Babilonia, navegando voy, buscando el sol Por los ríos, yo nunca voy a dejar de amarte con la canción Nos acompañan, eso que bonito, los que están bailando, felicidades, de cerca a que lo sigan haciendo, que esto va para más, a través de producciones Cenos de Oro, a través de producciones Pérez, a través de producciones La Grande Sonora, Cristal Estadio, para compro si es rico, a través de Radio La Grande Sonora también, Estamos ahí, desde el cerro, cabrica A quien tiene bien amado, soltando el cine en un bar, brindando por su amor A quien tiene amado, no, es ser de su habilidad, y sacudirme hacia el dolor No te ha detido, no te ha detido Abre un poco el corazón, mi alma en tu corazón, y ven y saca mi vestido De la mano, estoy herido En todo En el olvido, amor Estoy en el olvido, amor En el olvido, amor Estoy en el olvido, amor Estoy en el olvido, amor Estoy en el olvido, amor Desinspirado y desolvido amor Y soy el huevo de mi mamá ¿Quién sabe lo que está bailando? Los que se encuentran casita calientito está bien ¡Golomar! 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 Te quieren agitar, me excitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan, adentro de un volcán Que te quiero estallar, yo quiero estar tranquilo En tu situación, una desolación, soy como un lamento, un lamento Un día que un día empezó, y no va a terminar, nadie hace daño Y yo estoy aquí, por lo que lo toco Y mi corazón ahorita, se me guiará Y yo amaré, y yo amaré por siempre, siempre mi dulce Cuando te peines en la cama, todos viajantes se van a pasar Te quieren a quitar, necesitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro de un volcán Que te quiero estallar, yo quiero estar tranquilo En tu situación, una desolación, soy como un lamento, un lamento Un día que un día empezó, y no va a terminar, nadie hace daño Y yo estoy aquí, por lo que lo toco Y mi corazón ahorita, se me guiará Y yo amaré, y yo amaré por siempre, siempre mi dulce Y yo amaré, y yo amaré, y yo amaré, y yo amaré Y yo amaré, y yo amaré, y yo amaré La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Saltando, 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 saltando Saltando Ajá Listo Hoy me diventa en un centro mental Saltando, 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 saltando Tanto, saltando Y llegando al baño Me he dicho no irme al parraje Porque hoy Algo me dice Y voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos de venidos Realmente no puedo encontrar conmigo O que voy a compartirme en un pelo Tengo un agua a mí mismo, de los dos iré solo Yo Que hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Oye Ven Ven Ya me diventa Y yo Quiero que estoy emblajando Con las dos vienas puertas Cuéllame a mi pueblo Por mi Y en un chiste Ven Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Más no me diste, voy a pasármelo bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien, 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 muy bien Muy bien Muy bien, 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 muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, 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 muy bien Bailemos Bailemos con el Tuca 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 Se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Por este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos y levanten los brazos Por este ritmo se mueven todos, es el baile de tu canazo Por este ritmo se mueven todos, es el baile de tu canazo El tu canazo, el tu canazo, a todos algunos que bailan contagiados Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el naso Bailemos con el tuca, 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 tu canazo Bailemos con el tuca, bailemos con el naso Bailemos con el tuca, 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 tu canazo Bailemos con el tuca, bailemos con el problema Bailemos con el tuca, bailemos con el tuca, beni tuca, aguantel 기amos con el tuca,selling, bailemos con el tuca, con el bucadas Contaré la historia de una famosa persona Con la cruz y con el apodo de Chola Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se chupa una botella Diario va a los bailes y se chupa una botella Se arranca el poder con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La caja en la vida y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la gente le pide, y la gente le ve Me recuerda que la chona, ahora que la rita Y la chona se fue, arriba que le toquen Ella baila de todo, nunca vienes otro te Música Contaré la historia de una famosa persona Con la cruz y con el apodo de Chola Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se chupa una botella Diario va a los bailes y se chupa una botella Se arranca el poder con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La caja en la vida y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, arriba que le toquen Ella baila de todo, nunca vienes otro te Echale chorita, échale chorita Vamos por ahí gozando con más música Vaya Vamos con esto Seguimos por ahí con más música para todos ustedes Desde su fango para el mundo Voy al otro ¡Uy! 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 Aplaudiendo, todo el mundo aplaudiendo Todo el mundo con las manos hacia arriba Comenzamos a bajar Aplaudiendo, todo el mundo aplaudiendo Todo el mundo con las manos hacia arriba Comenzamos a bajar ¡Uy! ¡Báilale, báilale, báilale! La rueda de los chicos en el centro Porque ella se prepara para comenzar a jugar Hoy la chica dice invitándoles a todos Prendita por perdita se la van a quitar Quiero que tú te quites la camisa Yo quiero que tú te quites la camisa Despacito que tú te quites la camisa ¡Y amélico! Despacito que tú te quites la camisa ¡Uy! ¡Chish! Quiero que tú te bajes el pantalón Hoy no hay show Yo quiero que tú te bajes el pantalón Hoy no hay show Despacito que tú te bajes el pantalón Y empiezalo a mediar, y empiezalo a mediar 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 Báilale, báilale, báilale Ritmo Hacen la rueda de las chicas en el asiento Porque ella se prepara para comenzar a jugar Luego los chicos dicen, invitándoles a todas Bendita por bendita se la van a quitar Quiero que tú te quitan la blusita Depacito, tú te quitan la blusita Quiero que tú te bajen las partidas Quiero que tú te bajen las partidas Depacito, tú te bajen las partidas Depacito, tú te bajen las partidas Y empieza la mañana Y empieza la mañana Y empieza la mañana Bueno, cambiamos un poquito el ritmo Para todos ustedes, para los que están bailando Para los más parranderos de la noche Así que vamos con esto Para complacer con mucho cariño Y esto dice así Ajá ¡Equí está! ¡Uh! Nunca pensé que en un día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus adientes calicias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Tus promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Tú juraste que me querías Poniendo tu mano Por lo que hiciste conmigo En el corazón Tus promesas de amor Me llenaron de amor Me llenaron de ilusión Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Lo juro por Dios Amores que van y vienen No me interesan Verdad de Dios Verdad de Dios Amores que van y vienen Solo lastiman El corazón Tus labios que me gustaron Para besarlos Para besarlos Yo a ti te hablé Y no te importó bastante Que mi cariño Te lo entregué Te lo entregué Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Tu cara Y tu sonrisa No es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca la de perder Y sabes una cosa Chiquitita Los reyes Del ritmo Aquella belleza tuya ¿Qué le ha pasado ¿Qué le ha pasado? ¿A dónde está? El tiempo que no perdona Ha derrotado Tu malidad Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Tu cara Y esta mañanita Y tu sonrisa No es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca la de perder Siguen las complacencias Siguen las complacencias Que nadie suelte a su parejita Claro que sí Estamos en la recta final Complaciendo por ahí Con todo cariño Para todos ustedes Seguimos disfrutando Más de la buena música Y allá va compadre Oye ojo Uy ojo ¿Ya quieres tomar esto? ¿Ya quieres tomar esto? Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por el pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Y descubro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Eh, se dolor a nada Los Reyes del Ritmo Alza los ojos y mira lo que está escrito en el Cielo Padre y el mío formado con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere ser Más que yo que el primero Ya con esta me despido Ay, tengo esta carta abierta Para que muchos sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No... Necesito respuesta No te preocupes por mí 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 ¡Suscríbete! No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Dime de la luna que la bajaré Dime de las estrellas que ya me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Dime de la vida y te demostraré Cuando yo te pienso en cuanto te amaré Nunca te he sido para mí el amor Llega lo más lindo que me ha dado Dios Y el puro poder Avanzando Los reyes El ritmo Es que en esta noche Venete conmigo No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Dime de la luna que la bajaré Dime de la luna que la bajaré Dime de una estrella que ya me iré No nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Dime de la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuanto te amaré Tu mente haya sido para ti el amor Un regalo más lindo que me ha dado Dios No Y échale chiquitita ¡Oh! ¡Oh! Complacidos, complacidos por ahí Con mucho cariño para todos ustedes Seguimos con la música Seguimos por ahí Claro que sí Las últimas complacencias de la noche Por acá de este lado Vamos a seguir por ahí Con mucho cariño Y esto dice así A pasar Voy por la calle De la mano Platicando Con mi amor Y voy Recordando Cosas serias Que me pueden suceder Pero yo Me pregunto Y hasta cuándo Nos iremos Vamos a casar Pero yo Le contesto Que soy pobre Y que me tiene que esperar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Tengo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Tengo que hacer Yo sé Que a mi lado No te sientes Pero mucho Muy feliz Y sé Que al decirte Que soy pobre No vuelves A sonreír Lleva, 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 lleva Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A tus pies Pero yo Nací pobre Y es por eso Que no Me puedes Querer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Si no puedes Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni nada que dar Gímica con mi piel, me hace carga positiva Gímica con mi piel, me hace carga positiva Mi padre va a ser contigo, hay una bomba explosiva Mi padre va a ser contigo, hay una bomba explosiva Mi boca tiene la sal, mi cuerpo en azúcar Mi boca tiene la sal, mi cuerpo en azúcar Mi corazón está, busca que te busca Y mi corazón está, busca que te busca Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca haga de por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca haga de por mi piel Pensaré, si quiero alguna manera Pensaré, si quiero alguna manera Porque tiene que sentir Y entonces me quieras Porque tiene que sentir Y entonces me quieras Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca haga de por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca haga de por mi piel Pensaré, si quiero alguna manera Pensaré, si quiero alguna manera Porque tiene que sentir Y entonces me quieras Porque tiene que sentir Y entonces me quieras Y el puro poder Avanzando Los rubénes El ritmo Si no me hubiera dicho siempre la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubiera salado cuando te llamé Sería ser mi sueño la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teníamos que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, ¿de quién es fe? Me dices si es tan viable y piensas en volver Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Y yo sé que no hubo nadie Que te diera lo que yo te di Y nadie te ha cuidado con mi tequila Por eso comprendo que estás aquí Pero un pasado tiempo yo también canté Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Ahí le bajamos un poquito a las revoluciones Y si quieres bailelo bien apretadito Aprende la de la cintura compadre Vaya Y a seguir gozando Con el puro poder Vamos con esto Esto dice así Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de valgenio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Ella se quejaba Desde tres años Nací de cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Y ni dónde he vuelto La alegría Quien te escribía a ti Dime Dime ¿Quién era? Él te mandaba flores Primavera No me recibías Como siempre sin tarjeta Le mandaba Le mandaba su gran motor No me recibías Vamos sin sorrisas ¡Túi! 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 Me levanto el deprano para ir a estudiar Me dan nuevos revueltos para desayunar Mamá me suyo al coche, yo lo pongo a soñar Cuando llego a la escuela, vuelvo a la realidad Empieza la lección, se me alegra el corazón La maestra me enseña a cantar rock and roll ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mamá me mi mamá, papé, papé, papé Mamá me mi mamá, papé, papé Mamá me mi mamá, papé, papé, papé Mamá me mi mamá, papé, papé, papé ¡Buen! ¡Buen! ¡Bien! ¡Puro con él! ¡Avanzando! ¡Los Reyes! ¡Buenos! ¡Buen! El pulpo de la una yo vengo a despedir Le digo a mis amigos que me siento muy feliz Cuando llego a la casa yo le digo a mi mamá Cantarán que me dejaron, es que me pongan a cantar Sin casa y de mesa yo me siento muy impaciente Pues el punto de vista yo le traigo un presente ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mamá de mi Mumú, papé bipartisan Mamá de mi Mumú, papé候 goat Mamá de mi Mumú, papé zombo Oye! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me quiero divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me quiero divertir El viernes me desvelo, el sábado también Y el domingo me enredo, con quien me queda bien El viernes me desvelo, y el sábado también Y el domingo me enredo, con quien me queda bien Feliz, feliz 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 Feliz, feliz 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 De un hermano Él pa' ayúdame Tu amistad he puesto toda tu fe Él pa' ayúdame Tiendeme la mano De un hermano Él pa' ayúdame Tu amistad he puesto toda tu fe Él pa' ayúdame Tiendeme la mano De un hermano ¡Huy! ¡Huy! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Riquitín! ¡Ritmo, amigos! ¡La voz a... 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 ¡Quítale ya la voz a... ¡Vuélvela a poner! ¡No importa lo que pase! ¡Hay que seguir de pie! ¡Quítale ya la voz a... ¡Vuélvela a poner! ¡No importa lo que pase! ¡Hay que seguir de pie! ¡La voz a... ¡La voz a... La bota, la bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, póngatela a poner Ni importa si te duele, hay que seguirte a pie Quítate ya la bota, póngatela a poner Ni importa si te duele, hay que seguirte a pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Hoy quiero hablar de una chica Linda como el cielo, como el mar azul Linda como un ángel, como una diosa Con hermosos ojos, eso es su luz Eres muy hermosa, eres muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Toda ella es hermosa, pero su corazón es un rotundo nombre Insistió tanto en conseguir su amor Pero es imposible, es un error Debe ser muy hermosa, eres muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolling, 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 Rolling on the river Mari, 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 Mari la orgullosa Rolling, 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 Rolling on the river Mari, 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 Mari la orgullosa Rolling, Rolling, Rolling on the river Ok, fue para complacer por ahí Claro que sí, un aplausito por ahí Para su parejita que está bailando esta noche Nosotros ya en la recta final Complaciendo Y a las últimas complacencias de la noche para nosotros Claro que sí, muy agradecidos Les decía hace ratito Agradecidos primero con Dios Por permitirnos llegar a pesar de los pesares Claro que sí Bueno Continuamos por ahí con más música Un ritmito diferente por ahí para complacer Con mucho cariño para todos ustedes Vamos a ir con esto Algo especial por ahí para complacer Estamos en la recta final Las últimas complacencias de la noche Ahora sí, vamos con esto Y esto dice así Complaciendo Quiero decirte que ya no te quiero Que ya te he olvidado Que no quiero tu amor Que no andes diciendo Que he sido tuyo Porque otros amores Ya te digo yo Cuando quisiste Fuiste muy buena Pero cambiaste Tu proceder Tarde entendiste Lo que es un hombre Piérdete ingrata Si no y querés Cuando quieras verme No me busques Porque puede darme Mucha pena De mirar De mirar De mirar A la mujer Que fue mi reina Que llorando Tarde es tira Que la quiera Que la quiera Nunca creí que esa hija me fue la cara, traicioné Que la traición que me hiciste, no se queda como quiera Recuerda que me juraste Una pasión verdadera Si tienes otro cariño, por ti no me lo presentas Mira que si es un besito, arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Ya que conmigo te aprendas Yo soy el que después de este día Yo soy aquel que te ofreció mi vida Yo soy aquel que inocentemente te quiso Que inocentemente te dio el corazón Me vuelto a ti porque mi tormento no terminó A pesar del tiempo He vuelto a ti porque mi tormento no terminó A pesar del tiempo Hoy ya regreso contigo No quieres nada conmigo Sigues con ese cariño Y me desprecio Y me desprecias lo mismo Y me voy a perder Por tu amor Me voy a perder Y me voy a perder Y me voy a perder Se depende de vos Se depende de vos Bueno Ahora si Con esta nos vamos Muchas gracias por la invitación Gracias por el cariño Créanme que el cariño es mutuo Para todos ustedes Con esto nos vamos mi gente Y esto dice así Un, dos, tres Un, dos, tres Person arrepentida Otra vez Otra vez tu Chingándome la vida Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarme Siento que quieres volver conmigo Pero yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca Quería que lo voy a cumplir Que no me chingue la vida Pero que a mí se me olvida Pronto una persona que me hizo ayudar Que no me chingue la vida Pero que a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Ella besó con esa cara de Andale, vuelve conmigo Pero ya no, busquese lo pido Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Pero yo, mi hombre No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Que no me chingue la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hizo ayudar Que no me chingue la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Fuiste una persona que me hizo llorar Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú Como tú Con alguien como tú Ya no voy a andar Ya no voy a estar Por favor, déjame la ganación Bueno, nos pidieron por ahí La última de complacencia Al ratito lo vamos a dejar ahí Con esta nos despedimos, mi gente Muy contentos Nuevas amistades por ahí Con los amigos de La Riquitosa Mucho gusto, de verdad Diosito me los bendiga siempre Y que los cuide Regresito a casa también Ahí vamos a estar en contacto En las redes sociales y todo Mi gente linda, muchas gracias Y con esto nos vamos a ir Ok Nos despedimos de esta manera Ya lo ves Mira pues, de nueva cuenta Estamos frente a frente Mira pues, quien no diría Que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro Al saber que va a perderte Rico Eres la viva imagen De la derrota Sé de por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora Como yo alguna vez Tú ya sabes lo que duele Tu amor, bebé Y como me duele Y ese puro poder de la sieva Y esta va en Cuchicuchi Por ahí para su apartado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final Te has dado cuenta Que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste ningún otro amor Eres la viva imagen De la derrota Sé de por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora Como yo alguna vez Ya sabes lo que duele Un amor, bebé Muchas gracias Muchas gracias Y con las lágrimas de mi compadre Nos vamos compadre Nos vemos en una próxima Muchísimas gracias por la invitación Porque fuimos El poder del frío Ya chilló Somos el poder De Se lo dejamos Con la riquitosa Muchas gracias Nos vemos Bueno, bueno Ahí estamos Bueno, bueno Vamos a la rancherita 17, 18 La 12 Son los temas Que nos fijan los amigos De la asociación De 14 de enero Amigo Maynor Amigo Artemio Buen descanso Ayer los maestros Del poder de la sierra Buen descanso Que Dios nos acompañe también En la próxima presentación Nos imaginamos que Pues tienen otra presentación Para El día 10 mañana Así que Felicidades Nosotros también Ya estamos para Cominar otro concierto Minutos nada más Nos restan Para culminar Muchas gracias Y nos vamos a saludar A partir de las 12 del día En San José Chiquilajá Vamos a ir con la número 17 Y dice así Maestro por favor Rancheritas 17 Y que Vamos a compasar Los amigos de la asociación Maestro por favor Dice así Y sin Y sin En la receritas De que De que De que De que Para el número diecisiete Diecisiete, pero con placer Para la gordita Otra vez no, con esa cara de persona arrepentida Otra vez no, chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería, no voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto la persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto la persona que me trató mal Muy mal Muy mal Otra vez no, con esa cara de andele vuelve conmigo Pero ya no, no me busques, te lo pido Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida Déjame vivir Déjame vivir Si te dije que nunca volvería, no voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto la persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto la persona que me trató mal Pronto la persona que me trató mal Nunca creí que esa engracia Me cuidaba tan traicionera Que la traición que me hiciste No se queda como quiera Recuerda que me curaste Una pasión pesadera Si tienes otro cariño ¿Por qué no me lo presentas? Mira que si es sorpresito Arreglaremos las cuentas Para que viva con él Ya que conmigo te aprendas Ahí te voy, traicionera No quiero amor Esa fuerza Cuando ya no hay valor Cuando ya no hay valor No quiero amor Si me gusta que me hable Con la monedita verdad No me andes sacando el da Que no soy perro del mar Puedes ser tres o cuatro Para que goces la vida Pero no olvides y grata Que fuiste la preferida Y que yo soy de los hombres Y que yo soy de los hombres Las que tienen buenas Las que tienen buenas Pero muy buenas Buenas, buenas Propiedades Cosas, cosas, cosas Yo soy uno de esos hombres Yo soy uno de esos hombres Que tienen buenos terrenos Yo soy el centenario, Mari Le gana al compadre Chip De los hombres que tiene socios En todos los hombres En todos los hogares Y en la casa también Los hombres como Maynor Pérez Eso De esos que nunca se olvidan Y me partí su corazón Y me partí su corazón Son mil pedazos Y olvidaste es el amor Que yo te di No me parto Yo quería toque tanto Solo Dios sabe Lo que sube el corazón Pero si yo no sabía, si puso así para que me mirara Me engañan tanto por la suerte de mi amor, no te importan lo que yo conmigo Yo partí su corazón en mi pedazo Te burlaste desde el amor que yo te di No te apuesto y llorándote tanto Solo yo sabía lo que sube el corazón Pero si yo no sabía, si puso así para que me mirara Me engañan tanto por la suerte de mi amor, no te importan lo que yo conmigo Me engañan tanto por la suerte de mi amor, no te importan lo que yo conmigo No te importan tanto por la suerte de mi amor, no te importan lo que yo conmigo No te importan tanto por la suerte de mi amor, no te importan lo que yo conmigo No te importan tanto por la suerte de mi amor, no te importan lo que yo conmigo No te importan tanto por la suerte de mi amor, no te importan lo que yo conmigo No te importan tanto por la suerte de mi amor, no te importan lo que yo conmigo No te importan tanto por la suerte de mi amor, no te importan lo que yo conmigo No te importan tanto por la suerte de mi amor, no te importan lo que yo conmigo 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 Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera, que viera, me puse a lo mismo Sin parar, esto que siento se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo ¡Seguera! ¡Dos reyes de la rancherita! ¡Inciliario! Inspirió lo número 18 ¡Siviera morirme de un hambre la verdad! Porque esta mi madre me trajo problemas Áltame en el bar y ya miro tu cara Y al ganar de verte no se va con nada Tengo mucha risa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me ganan coraje Fue la decepción más grande que te invito Y lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime que el dinero tú sabes de pena Con los cuantos trajos me olvido de ella Y me cambiaron las boletas Y hay que volver mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordé sus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Yo tengo un loco, nunca sigo queriendo Nunca sigo queriendo Dime que el dinero tú sabes de pena En los cuantos trajos me olvido de ella Dime que el dinero tú sabes de pena 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 Así que el dinero tú sabes de pena Así que el dinero tú sabes de pena Dime 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 que el dinero tú sabes de pena ¡Suscríbete! 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 Me hace falta un beso, me hace falta amor Y decirte que el amor se está apagando Que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, que ella quisiera decir Que le haga un beso, que le haga una cosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le haga de amor Que no se diga como ganar su corazón Que le haga un beso, que le haga una rusa Soy una mujer que huele en su vientre mariposas Ella tiene el río en su corazón Me hace falta un beso, me hace falta amor Que le haga un beso, que le haga una rusa De verdad a todos los amigos que se encuentran radicados en la Unión Americana Que le haga un beso, que le haga un beso, que le haga un beso Que le haga un beso, que le haga un beso Que le haga un beso, que le haga un beso Y a todos los amigos que le haga un beso Y a todos los amigos que le haga un beso Y a todos los amigos que le haga un beso Y a todos los amigos que le haga un beso Y a todos los amigos que le haga un beso Y a todos los amigos que le haga un beso Gracias por ver el video Gracias por ver el video